Vamos llegando aquí a cargar cemento, un día más de trabajo, sabadito, sabadito, aquí vamos a ir aquí a que nos carguen de ese montón de tierra, ahí vamos. Viene la maquinona a cargarnos otra vez, graba, vamos para otro lado, era esta, acá viene la maquinona, viene a cargarnos. No se mira bien, ahí está, ahí está, ahí está, aquí está la maquinona, ahí está, ahí está, guerrero, es un robot. Ya nos cargaron, vamos a ir, ahí sale. Está bien cargada la misma. Se me hace que ahora sí valió madre, le echaron, se me hace que mucha, ay, cojo de la chica. A ver cómo nos va ahorita. Vamos ahora sí a pagar. Vamos ahora sí a pagar. Amén. No pude haber jugado, yo también confí, falta de confianza, era necesario. Hacerme llorar Solo tú reíste y yo me arrepentí Y eso no se pase Y las cosas no se hacen así Aquí vamos ahora sí a la báscula Por eso se nos pasó tantito la Aquí está la caja Vamos ya nos pesaron Ya vamos de la báscula para afuera Ahí vamos Aquí están todas las máquinas Aquí está todo el desmadre La cementera o la piedrera Sabe como le dicen aquí Pero ahí vamos Fuga Porque hay que echarnos el pinche billete Temprano a la bolsa Para tener el sabadito Un rato libre Y el domingo descansar Para llevar a la familia por ahí A dar la vuelta Aunque sea ir a un parque por ahí Vale pues ahí estamos No desea nadie Yo soy fino pero sordo ¿Quieres? ¡Cante Flores! La llena, la llena, la llena, la llena, la llena todo Por aquí nos vamos a encontrar a mi compa Juan el Pollo El Pollo de Pollo de Pollo de Pollo de San Jose El Alto Por primera vez juntos en el mismo escenario Ahí viene con la computadora Ahorita se trae la computadora Y la pinche El laptop Todo esto lo vamos a poseer Eso que anda chingándole Ahorita aquí A ver el mero mero ¡Ese Juan! Aquí te voy a decir Para recuerdos Míralo Ahí trae la pinche computadora ¿Qué hubo? Mándale Pues ya estamos allí Mándales un pinche saludo Pues allá la gente Tizapan el Alto de Jalisco El Juan Ahí viene El Pollo Vamos, vamos Porque hay que chingarle Porque no vamos a ir temprano A meter la pinche leña Vamos, vamos Vamos ¡Gracias!